La verdad me inicié en la radio como se iniciaban todas en los 80, llevando un cassette, radio por radio, y presentándome, dejando mi currículum, porque tenía 20 años, recién salía, no tenía ningún currículum, no conocía a nadie tampoco, y dejé cassette en todas partes, y por suerte en Radio del Plata estaba Horacio Moret, que era director, no sé si artístico, supongo, en ese momento, y había sido profesor mío, pero no habíamos tenido nada, no era que por una cuestión, porque siempre piensan, ¡ay, la locutora entró, viste cómo es esto! No. Y nada, estaba justo, yo me recibí en diciembre, y en febrero, me empezaron las suplencias, y me llamaron, y me llamaron, y me llamaron, y nunca más paré de trabajar. Graciela Mancuso, para mí es, digamos, la que me hizo sentir que me hablaba a mí, que alguien desde una radio me estaba diciendo algo, no sé si por su forma de decir, porque las locutoras antes eran como más la mina seductora, engolada, muy pajera, divina, porque me encantaba esa onda, me encanta hacerlo también, pero Graciela fue como un clic cuando yo empecé a estudiar, y la verdad que fue ella, digamos, un gran referente. A mí la radio me da todo, porque primero empecé muy chica, entonces todo lo que empecé a poder decir, lo empecé a decir por la radio, era prácticamente mi catarsis, mi análisis, mi crecimiento, todo me lo daba la radio. Conocí a gente que me abrió la cabeza infinitamente, tenía 20 años, o sea que era una esponja, que todo lo que pasaba lo absorbía. Empezaba la época del rock, que yo no conocía nada de todo eso, porque para mí lo máximo era hacer un programa de boleros, a la noche, con voz de pajera. O sea que, y de pronto me metí en un mundo que lo fui haciendo, y lo fui viviendo, y lo fuimos haciendo mientras estaba ocurriendo, estar en el momento donde están pasando las cosas, y encima aprender de eso, bueno, es una beca lo que yo tuve. La manera más maravillosa de encontrarse con el medio que vos elijas, ya sea operador, locutor, productor, lo que sea, es tener algo para decir y poder encontrar el medio de hacerlo de una forma diferente, siendo vos. Porque a veces si vos tenés demasiado información de cómo lo hizo este, o cómo lo hizo aquel, o cómo te gustaría, o tu referente, querés ser como tu referente, se pierde adentro algo tuyo. Siempre alguien, si eligió esta carrera, es porque tiene algo para decir y contar. Entonces está bueno que busque adentro de sí qué es lo que tiene para decir. Ella nació en Buenos Aires, se recibió de locutora nacional en el COSAL, debutó en Del Plata, junto a Lalo, se desempeñó en informativos y leyendo tandas en Rivadavia, en Continental, en Melgrano, en Horizonte. Trabajó con el Negro Dolina. Su estilo inconfundible se consolidó en la Rock and Pop, donde actualmente conduce Tarde Negra y Radio Portátil. Entrega esta distinción a la querida Elizabeth, su compañero de Radio Portátil, Luciano Galende. Yo no quería decir que me lo tenía que agarrar sola. No, no, no. Con Ablaza. Tengo que decir unas palabras. Nosotros trabajamos muy temprano a la mañana con La Negra, porque empezamos 6 y media. Hasta las 6 y media es un ambiente de lectura de diarios y más. Las 6 y media llega La Negra y todos 2 metros arriba del piso. Porque tiene esa característica que es la de irritar el aire, digamos, finalmente, que es lo que ocurre en el programa. Y la irritación del aire se da la licencia de decir cosas. Y eso es lo interesante que tiene ella como profesional, como laburante, y como alguien que también aprovecha el espacio de una radio, insisto, para decir de vez en cuando algo a alguien. Tiene ese alguien que está siempre del otro lado escuchando la radio. Así que, Negra, nunca mejor que esto. Bueno, opa. Bueno, primero, muchísimas gracias, la verdad. Es lindo. Es precioso. A mi hijo le va a encantar, porque me dijo, este es para mí, mamá. Sí, por supuesto, es para mi hijo, como siempre, como todos los premios. Me quedé muy conmovida con Azucena, realmente, muy conmovida con lo que has contado. Porque los que hacemos radio y publicitariamente, de alguna forma, y los que trabajamos ya en los medios, nos olvidamos que la radio tiene, que hacemos en realidad radio por eso. Porque empezamos, porque queríamos decir algunas cositas para grupos pequeños, y a veces uno se olvida cuando llega, no sé si tan alto, o tan lejos, o tan, a veces, lejos de donde, por donde empezó. Se olvida de estos grupos, y se olvida de los que no tienen voz. Nosotros hacemos radio, generalmente, para los que no tienen voz. Y por eso me sentí realmente muy conmovida por todo lo que contaste, maravillosamente bien y maravillosamente cruel. Porque es una realidad cruel. Pero me hace sentir bien saber que me dedico a esto, que me dedico, aunque sea para poner bien a la gente, para cagarme de risa, para putear, para irritar, para hablar de coger, para hablar de todo aquello que la gente, a veces, no quiere hablar o no quiere escuchar. Son distintas cosas que la gente no quiere escuchar a veces. Estoy muy feliz de ser lo que soy, estoy muy feliz de ser locutora, estoy muy feliz de tener a estos grandes alrededor mío, alrededor de mí se dice en realidad, pero bueno. Porque yo aprendí con todos ellos, he laburado con el señor, Greenback me dio trabajo, tuve que hacerle de todo. Bobby me puso la música y otras cosas, Lalo me dio el talento, o por lo menos me hizo descubrir que lo tenía, y Aulanovsky lo tengo ahora de compañero. Con Matías no trabajé nunca, pero la verdad que estoy como en familia y es un premio realmente muy querido. Y por innovadores nos dan este premio, pero creo que los grandes innovadores son ustedes, que son los que vienen. Gracias. 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 Gracias.